Es el momento en esta ronda de comentarios escuchar a nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias José Luis Mendoza y Cervantes. Un saludo muy especial hoy día de nuestra independencia nacional. A don bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez Hijo, a doña Isabel y con ello a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Y cuando digo cada día es literalmente cada día señores. Una prueba es de que hoy, feriado 27 de febrero, pues estamos aquí todos, ellos y nosotros, para llevarles a ustedes todas las incidencias que habrá de llevarse a cabo en el Congreso Nacional, en el Congreso de la República Dominicana, y por supuesto, pues los análisis, las expectativas, las diferentes ópticas de cada uno de nosotros en torno a este día, que es un día, pienso que el más importante de todos los días que se celebra en nuestro calendario. Un saludo muy especial a don Álvaro Alvelo Hijo. Me imagino que hoy las personas, el país, se dará un banquete de 6 a 7 con don Álvaro, quien de seguro, pues, estará respondiendo y aclarando muchas cosas al país, sobre todo en esta fecha nacional. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mi compañera Susana Gautreo y al país. Miren, la Constitución manda a que el Presidente de la República, pues, vaya a los 27 de febrero al Congreso Nacional, ante las Cámaras Conjuntas de los Diputados y el Senado, a rendir cuentas, a rendir cuentas de cómo ha invertido el presupuesto que, precisamente, el Congreso, pues, le aprobó para la ejecución de diferentes obras de desarrollo nacional. También, por supuesto, una parte importante de esa rendición de cuentas tiene que ver con los préstamos, que también es el Congreso quien, pues, los aprueba en el entendido de que ese dinero, pues, esos préstamos, que son deudas nacionales, pues, sirvan para desarrollar obras que, al final, pues, impacten el desarrollo del país. Porque al final de la gestión de cualquier gobierno, lo que se busca es, precisamente, lograr el desarrollo de la nación en las diferentes áreas importantes del país. Y, por consiguiente, el desarrollo del pueblo, de la gente. Esto, ya de por sí, pues, genera expectativas. Siempre, cuando el Presidente de la República va a hacer una locución de esta magnitud, de esta relevancia, bueno, pues, hay una gran expectativa en todos los sectores. De hecho, pues, hoy estamos aquí, precisamente, y el tema central, prácticamente, de nuestro, de nuestra programación, bueno, pues, versará sobre lo que va a acontecer en breve en el Congreso Nacional. Pero, yo pienso, de manera muy particular, que en esta ocasión, por lo menos, en lo que tiene que ver con la población dominicana, no existe tal expectativa. O, por lo menos, no, en la dimensión en que siempre, pues, se generan. No hay ese entusiasmo de la gente, de la población, de querer ver qué va a decir el Presidente de la República. Y lo vimos durante el fin de semana, se hicieron varios reportajes donde se le preguntaba a la gente cuáles eran las expectativas que tenían con respecto a lo que pudiera decir el Presidente de la República. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, la ley manda que el Presidente de la República rinda cuentas. Pero es que también se ha elegido ese escenario para ofrecer promesas, para hacer promesas. Y esas promesas, obviamente, las promesas lo que crean son expectativas. Pero, en las tres alocuciones que ha tenido el Presidente de la República, dos del 27 de febrero, y también las que ha tenido el 16 de agosto, donde el Presidente ha hecho muchas promesas, pues, a medida que ha ido pasando el tiempo, a dos años y seis meses de la gestión gubernamental, muchas de esas promesas se han quedado en promesas. Y, lamentablemente, el gobierno no ha podido ofrecer resultados positivos en función, o que vayan acorde con las promesas ofrecidas. Y eso ha llenado de desesperanza el pueblo dominicano. Bueno, pero parece que el Presidente tiene otro criterio, Julieta, al que tú expresas. Me imagino que sí. Y otros tienen otro criterio. Y, sobre todo, la comunidad política debe estar muy pendiente, porque el Presidente, en el fin de semana, le lanzó un reto desde Santiago. Le dijo, ¿ustedes quieren ver cifras? Esperen al 27, que yo les voy a dar cifras. Tengo muchos números. No voy a hablar de cifras hoy, dijo el Presidente Santiago. Lo voy a dejar para el 27. Si quieren cifras, les voy a dar cifras. Sí. Lo importante de las cifras que pueda dar el Presidente de la República es que esas cifras vayan en consonancia, en coherencia, con lo que vive la población. Porque se puede dar cifras. El Presidente de la República puede dar cifras y puede seguir haciendo promesas. Pero, ¿qué está pasando en la población? ¿Cómo está percibiendo la población esas cifras en la medida en que el Presidente las ofrece? Porque yo les voy a poner algunos ejemplos de por qué yo digo que no hay tales expectativas y que no existen porque el pueblo, hay un sentimiento de desesperanza en el pueblo. ¿Y por qué yo digo que lo que hasta el momento, en su gran mayoría, con honrosas excepciones, el Presidente ha presentado logros y promesas que el pueblo ni ve ni siente en su día a día? Por ejemplo, cuando el Presidente de la República llegó al país e hizo su primera alocución ante ese mismo Congreso, habló, por ejemplo, de que tenía ya el plan ideal con el que se iba a resolver el problema de la delincuencia en el país. Eso lo dijo el Presidente. Es que el Presidente se ha puesto él mismo sus propias expectativas. Entonces, él dijo que tenía un plan, que era el plan Guiliani. Él dijo que en dos años, en dos años, con ese plan, él iba a reducir en un 50% el problema de la delincuencia, que en ese momento las encuestas decían que había un 76% de la población que entendía que su principal problema era la seguridad ciudadana. Bueno, el Presidente ofreció ese plan. ¿Qué ha pasado dos años y seis meses después de haber hecho ese anuncio al país? Lo que hemos visto, lamentablemente, ha sido un incremento de la violencia con una cadena de casos y sucesos que han llenado la página de los medios de comunicación, que ha llenado de indignación a la población y que ha llenado de desesperanza a la población. En cuanto a sus expectativas que puso con este gobierno del cambio en materia de seguridad ciudadana. Al día de hoy, la inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema que tienen los dominicanos. ¿Por qué? Porque ha aumentado. Se dijo que con un plan de reforma policial, que era vital para lograr llegar a bajar los números en términos de violencia y de inseguridad, se iba a lograr eso. ¿Qué ha pasado a dos años y seis meses de ese plan tan anunciado de reforma policial? Lo que hemos visto es todo lo contrario. Hemos visto incluso un fenómeno que debería llamarnos la atención, debería llamarle la atención a las autoridades, porque lo que hemos visto es un aumento no solo de la violencia per se, sino de la violencia tanto de la Policía Nacional como de los ciudadanos. En honor a la verdad, si hablamos del presidente que prometen, dicen y proyectan cosas como la de un Nueva York chiquito, de un líder, y la artificial y cuestiones por el estilo, creo que no es este el presidente que más ha incumplido expectativas creadas al pueblo dominicano. Vamos a hacer historia y hacer objetivos con relación a ese punto. En cuanto a la seguridad ciudadana, creo que es una injusticia no reconocer los avances y lo prometido por el presidente. El presidente, y ahí quisiera ser un poquito enfático, el presidente dijo cuando habló del tema desde el poder, Rosendo, si me permites. No, no, lo que pasa ahí. Bueno, yo le recuerdo que estoy en mis comentarios. Si no nos permiten hablar, ahora estamos en una dictadura, no podemos comentar dentro de los comentarios. No, lo que pasa es que tenemos ocho minutos, cada quien hizo su comentario. Quisiera decir, Rosendo, si me permiten, quisiera decir que el presidente dijo que hasta en determinadas condiciones se va a empeorar. El no reconocer que se ha aumentado el salario de los policías es mirar a otro lado en los avances que se ha tenido. El no reconocer que se ha mejorado las condiciones de formación y educación de la policía, incluso el mínimo que se tenía para ingresar a la policía, que eran primero apenas tres meses, luego seis meses, y ahora se tiene un año, también es desconocer que se han tenido avances significativos. Por igual, el crear comisiones especiales para estudiarlo y hacer propuestas puntuales para reformar, no a corto plazo, sino a largo plazo, entiendo que es desconocer que se ha avanzado bastante en el tema de la seguridad ciudadana. Lo importante es que los avances impacten, impacten a la población. Que cuando un ciudadano sale a la calle, esos números y esas informaciones, esos informes de avances, el ciudadano lo sienta, el ciudadano lo viva, porque no es que yo vengo aquí y digo que hemos avanzado en tales y en tales áreas, y entonces cuando el ciudadano sale a la calle, sale inseguro. Pero vamos a contrastar números. Mira los números, tú que manejas bien esa materia. Mira los números de otras gestiones. Mira los números actuales. Lo que sí es cierto es... No es que haya desaparecido, y hay que ver también, Julieta, el origen. La mayoría de esas problemáticas son problemas de convivencia. Entonces decía, decía incluso que se está enraizando una cultura de una violencia, inclusive de doble vía, decía yo, Manuel. De que no solamente la violencia policial, que definitivamente sigue y es el resultado definitivamente de la falta de entrenamiento, que fue sobre algo también que se dijo que se ha avanzado mucho, que se ha avanzado, estamos avanzando en el entrenamiento, capacitación de nuestros agentes policiales, tenemos ya los protocolos de proximidad que van a venir a resolver el problema, pero seguimos viendo un uso desproporcionado de la fuerza del policía cada vez más violento, pero también vemos, pero también vemos una sociedad cada día también más violenta y que también es violenta frente a esa policía precisamente por la falta de respeto a la autoridad. Entonces ahí hay un fenómeno, ahí hay un fenómeno que sería bueno que las autoridades lo tomaran en cuenta, pero que no es objeto de nuestro comentario, que tenemos el límite del tiempo y ya el compañero Manuel Conde se llevó la mitad de mi tiempo designado o asignado a este comentario. Yo decía que el tema es que la población tiene que sentir, que esos avances, que cuando el presidente de la República hace esos informes, que realmente el que está viéndolo a través de la pantalla diga, sí, pero es cierto, es cierto lo que él está planteando, esos números que él está dando son realidad. ¿Por qué? Porque ya yo me siento más seguro, porque yo salgo y no tengo el problema, la inseguridad, la percepción, la angustia de que a mis hijos lo van a atracar, que me van a atracar a mí, pero es cierto que estamos en ese desarrollo económico, que es muy bien, no lo objetamos, ¿verdad? Porque no somos expertos en materia económica y además los expertos hablan de ese crecimiento. Ahora, ¿cómo ese crecimiento está impactando positivamente a la población? ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento y mostramos unos números maravillosos, pero el problema es que hay una devaluación importante en el poder adquisitivo de los dominicanos que cuando van al colmado, al supermercado o al mercado, con el dinero que tienen para comprarlo, que siempre han comprado, ahora no le está. Sencillamente, tan sencillo como dicen que, como eso, no les da el dinero. Entonces, ¿qué está pasando con ese poder adquisitivo que tiene el peso que se gana cada dominicano y cada dominicana? Bueno, que cada día se devalúa más. Entonces, ¿en qué está impactando para mí esos números maravillosos que ofrece el gobierno en materia de crecimiento y de estabilidad macroeconómica? Si la población cada día puede comer menos y comer peor, porque el dinero no le da. Entonces, realmente, de lo que se trata no es de mostrar números maravillosos. De lo que se trata es que esos números, la gente que está escuchando el discurso, lo sienta que de verdad impactan positivamente su vida, que definitivamente tienen mejor servicios de salud, que tienen mejor servicio en educación, que los muchachitos no se lo están despachando al mediodía, porque no hay almuerzo escolar en muchísimas escuelas, que los desayunos llegan a tiempo y en calidad, que mis hijos salen a estudiar y a trabajar y regresan seguros, que tienen un buen transporte. De eso es que se trata y eso es lo que la población quiere. No son números bonitos. ¡Llévatelo cundo!